Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha ido ese fin de semana? Bienvenidos a una nueva semana de actualidad en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Ya está preparado el bloque de noticias de hoy. Comenzamos. El Centro para la Autonomía Personal de Mogán ya ha estrenado un sistema fotovoltaico de energía sostenible, con una inversión del Ayuntamiento de Mogán de cerca de 42.000 euros, procedentes de una subvención del Cabildo de Gran Canaria. En la cubierta del Centro para la Autonomía Personal de Mogán se han instalado placas fotovoltaicas para autoconsumo energético. El Ayuntamiento ha invertido 42.043,19 euros, procedentes del Servicio de Arquitectura del Cabildo de Gran Canaria, dentro de la convocatoria con los Ayuntamientos de Gran Canaria para la redacción de proyectos de ejecución de obras. En total se han instalado 64 paneles, que producirán anualmente 52.669 kWh y permitirán reducir la emisión de 40.894 toneladas de CO2 a la atmósfera. El CAP, ubicado en Arguineguín, acoge a las personas mayores usuarias del centro de estancia tiurnas. La concejal de Presidencia, Tania Alonso, informaba además que el Ayuntamiento ya cuenta con proyectos redactados para la instalación de este sistema en otros edificios municipales y que estos se irán acometiendo en la medida que haya disponibilidad de fondos. El Ayuntamiento de Mogán ha recibido aproximadamente una subvención de unos 43.000 euros del Cabildo de Gran Canaria para la instalación de 64 placas fotovoltaicas en la azotea del centro de día para la autonomía personal. Pues una vez más el Ayuntamiento sigue con el objetivo de trabajar con el tema de las energías renovables. Esta instalación de placas fotovoltaicas lo que hace que además de complementar a todas las obras que se han hecho en todo el municipio, lo que va a hacer es que el consumo eléctrico de alguna manera sea menor y la emisión de CO2 a la atmósfera se reduce bastante de forma considerable. El edificio de servicios sociales es el lugar escogido por el Ayuntamiento de Mogán para dar cabida a la llegada de este debate sobre la ideología de género organizado por la Asociación de Mujeres Suleyman. Bajo el nombre 21 días analizando Gran Canaria con perspectiva de género, la Asociación de Mujeres Suleyman en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán trae al municipio su proyecto respaldado además por el Cabildo de Gran Canaria. Se trata de un foro de debate con el que recorrerán los 21 municipios de la isla y que contará con representantes locales de diversos ámbitos. En nuestro municipio se celebrará el próximo miércoles 10 de abril a las 6 de la tarde en el edificio de servicios sociales de Arguineguín e intervendrán Maribel Morales, Aitami Artiles, Raquel Quirós y Eduardo Ramírez. Este miércoles día 10 de abril a las 6 de la tarde estaremos en servicios sociales participando en el debate 21 días analizando Gran Canaria desde la perspectiva de género. Es un proyecto que se está realizando mediante la Asociación Suleyman de Gran Canaria junto al Cabildo. En el debate participarán profesionales de diferentes sectores y también vecinos del municipio. El objetivo es que en el debate los participantes puedan dar conocimiento de la realidad social del municipio de Mogán. Y en sucesos, la madrugada del pasado viernes era interceptada una patera a 22 kilómetros de nuestras costas y 73 personas que iban a bordo fueron trasladadas hasta el muelle de Arguineguín, entre ellas un menor. El cayuco navegaba 22 kilómetros al sur de la isla de Gran Canaria y fue auxiliada por Salvamar Macondo sobre las 6 de la tarde del pasado jueves. A bordo se encontraban 73 personas de origen subsahariano incluyendo un menor. Nueve de los integrantes fueron evacuados a distintos centros hospitalarios a su llegada ya que requerían asistencia médica inmediata. El resto de la embarcación desembarcó alrededor de la una de la madrugada del pasado viernes en el muelle de Arguineguín, según la información ofrecida por los servicios de emergencia. En la operación de rescate intervinieron además los servicios de urgencias canarios, Policía Nacional, Servicios de Cruz Roja y Frontex. Y arrancamos la semana con una alerta naranja por vientos en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera. En cuanto a la previsión del tiempo en el resto de las islas, se la contamos ya. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como pueden ver, completamente soleado, sobre todo en la isla de Tenerife, algo que es bastante inusual. Cielo es completamente despejado durante prácticamente toda la jornada de mañana y las temperaturas algo más altas de lo habitual debido a la llegada del calor. Lo mismo para la isla de La Palma, donde las nubes desaparecen por completo, pero con esta dirección del viento son trasladadas hasta La Gomera y El Hierro. La Gomera tendrá sobre todo alguna probabilidad de chubasco aislado. Si es verdad que según la zona, sobre todo en la central, podría haber lluvias bastante más fuertes. En la provincia de Las Palmas, pues el sol vuelve también a ser el protagonista, como viene siendo habitual, temperaturas un poquito más altas de lo habitual también y bastante presencia del viento en el sur de Fuerteventura, sobre todo. Como pueden ver en Gran Canaria, nubes y claros en la zona centro y noroeste y en el resto de las islas occidentales, pues prácticamente el tiempo será el mismo. Cielo es completamente despejado sin ninguna anomalía que pronunciar. En cuanto a la isla de Gran Canaria, pues como les decía, en la zona centro y toda la parte noreste y oeste estará bajo un manto de nubes altas, bastante más pronunciado en la zona centro, que podría incluso dejar algún que otro chubasco aislado. Temperaturas que bajan con bastante consideración. Hay que tener en cuenta que la zona centro lleva ya unas semanitas notando bastante el frío. Ya en la zona centro y oeste de la isla, nubes y claros, no hay probabilidad de lluvias también. Hay que tener especial cuidado con estas rachas de viento que se van pronunciando cada vez más y en el resto, pues lucirá el sol sin mayores complicaciones. Aire frío, eso sí, sobre todo en la parte sur de la isla. Y en nuestro municipio de Mogán, pues prácticamente el panorama es el que ya estamos acostumbrados. Días completamente veraniegos, cielos completamente despejados, absoluta ausencia de nubes, salvo al amanecer y al atardecer, que podría haber alguna que otra nube alta. Y las temperaturas, pues más o menos se postulan, pues como en el verano, 25 grados de máxima y 18 de mínima. Notaremos nuestro característico fresquito a primera hora de la mañana. Luego las temperaturas se van a disparar considerablemente entre 20 y 23 grados y ya por la tarde volveremos a registrar las más bajas, que estarán situadas entre 16 y 18 grados aproximadamente. Y con esta actualidad local despedimos este lunes 8 de abril del 2024. Como siempre, les esperamos mañana con más información y les invitamos no solo a seguirnos en redes sociales, sino continuar con la programación de nuestra televisión local. Hasta mañana, sean felices.